Un cielo azul del litoral Y así embriagarte con tu paz Misiones Con la cascada de tu verdad estoy soñando Misiones Mi guitarra en la galopa Me está llamando Vuelve ya A don Andrés o a su nariz Ese valor quiero nombrar, quiero cantar, quiero gritar Soy misionero y soy yerbal, soy sangre pura del barbatual Misiones Con la cascada de tu verdad estoy soñando Misiones Misiones Mi guitarra en la galopa me está llamando Vuelve ya Misiones 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 Gracias.